Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda vertirla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy así perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Y me quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy así perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Sombras nada más entre tu amor y mi amor. Te redujo a escombros la fría piqueta y al pasar de noche mirando tus ruinas, este milonguero se siente poeta y a un tango muy triste le pones ordena. Entre aquellas rosas con tiras de panas entre tus palcos altos que ahora no están, se asomaba siempre madama ritana, cubierta de alhajas bebiendo champán. Entre risas alegres y chistes siempre estaba pegada René y de verla tan linda y tan triste fue por eso que me enamoré. Hoy ni ella está más enlazada, ni tampoco entro yo al camare. Se vinieron abajo tus ganas un sangre y cordial chantecler. En las noches bravas que el tango era un rito, vibraba la sala con ritmo nervioso. Porque en ese entonces estaba Juancito, callando en su orquesta su estilo famoso. Ya no queda nada, ya que eso no existe, ni tus bailarinas, ni tu varieté. Te veo muy triste pasar silencioso, príncipe cubano, carante al chantecler. Ya no queda nada, ya que eso no existe, ni tus bailarinas, ni tu varieté. Te veo muy triste pasar silencioso, príncipe cubano, carante al chantecler. Por una cabeza de un doble potrillo, que justo en la raza afloja al llegar. Y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza metejón de un día, de aquella coqueta y burlona mujer. Que al jurar sonriendo del amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras. Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida. ¿Qué importa perderte, mil veces la vida, para qué vivir? Cuántos desengaños por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me ire al pasar, su labios de fuego otra vez quiero besar. Hasta de carrera se acabó la timba, un final reñido ya no vuelvo a ver. Pero si algún pingo se casetiza el domingo yo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza todas, todas las locuras. Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida. ¿Qué importa perderte, mil veces la vida, para qué vivir? Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando, una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso. Y tu beso de piel y de raso, fue un vaso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor terapical. Exhalé mi alma, su brisa salobre, como una canción sentimental. La luna de río se queda, para que en las noches le cuentes que yo pase por tu lado, viajero incansable, pase por tu lado y deje el corazón. Mi destino es andar en la vida, irse mal en soñar a tu lado. Se ha teñido ese cielo rosado, al concurro de darte este adiós. Perdona mi promesa, morena, olvida mi locura de Marte. Buenos Aires, me obliga a dejarte, y bajo esos cielos con vos soñaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor terapical. Exhalé mi alma, su brisa salobre, como una canción sentimental. La luna de río se queda, para que en las noches le cuentes que yo pase por tu lado, viajero incansable, pase por tu lado y deje el corazón. Después, la luna en sangre y tu emoción. Y el anticipo del final, en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes, llorando sin dolor. Y después, la noche enorme en el cristal, y tu fatiga de vivir, y mi deseo de luchar. Luego, tu piel como de nieve, y en una ausencia leve, tu pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo, si abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos, que aún es canción. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos. Se hará un dolor de soledad, y gritaré para vivir. Y cómo, si usara del recuerdo, el arrepentimiento para poder morir. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo, si abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos, que aún es canción. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos. Que te deje que te vaya, que te hunde del olvido. Ya ves, mis ojos no han llorado, para qué llorar lo que he perdido. Pero en mi pecho desgarrado, sin latido destrozado, va muriendo el corazón. Ahora que mi cariño es tan profundo, ahora quedo solo en este mundo. ¿Qué importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos? ¿Qué me importa de la vida si mi vida está en tus ojos? Ahora que siento el frío de la muerte, ahora que mis ojos no han de verte. ¿Qué me importa de que otro tenga tus encantos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto, como yo te amé. Ahora que mi cariño es tan profundo, ahora quedo solo en este mundo. ¿Qué me importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos? ¿Qué me importa de la vida si mi vida está en tus ojos? Ahora que siento el frío de la muerte, ahora que mis ojos no han de verte. ¿Qué me importa de que otro tenga tus encantos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto, como yo te amé. Quisiera que la vida les brindara a los jóvenes amigos una piba como vos. Que todos como yo tuvieran cerca la caricia y la ternura de una piba como vos. La vida si es hermosa y disonjera, es eterna primavera si a mi lado oigo tu voz. Las flores me sonríen cuando paso recreándome del brazo de la dueña de mi amor. Las uvias alegre y alocada si la veo en la mirada de una piba como vos. El viento es caricia que arrebata, que me empuja, que me arrastra con fuerza de juventud. La vida es un puñado de timores si se tienen los amores de una piba como vos. El cielo me parece tan cercano que una estrella y en mi mano una estrella con vos. La vida si es hermosa y disonjera, es eterna primavera si a mi lado oigo tu voz. Las flores me sonríen cuando paso recreándome del brazo de la dueña de mi amor. La lluvia es alegre y alocada si la veo en la mirada de una piba como vos. El viento es caricia que arrebata, que me empuja, que me arrastra con fuerza de juventud. La vida es un puñado de timores si se tienen los amores de una piba como vos. El cielo me parece tan cercano que una estrella y en mi mano una estrella con vos. La vida es un puñado de timores si se tienen los amores de una piba como vos. La vida es un puñado de timores si se tienen los amores de una piba como vos. Vengan a ver que traigo yo en esta unión de notas y palabras. Es la canción que me inspiró, la evocación que anoche me aconaba. Es voz de tango modulado en cada esquina por el que vive una emoción que no domina. Quiero cantar por este son que es cada vez más dulce y seductor. Envuelta en la ilusión, en la noche lo escuché, compuesta de emoción por cosas de mi ayer. La casa en que nací, la reja y el parral, la vieja calesita y el rosal. Su acento es la canción de emo sentimental, su ritmo es el compás que vive en mi ciudad. No tiene pretensión, no quiere ser procás, se llama tango y nada más. Si es tan humilde y tan sencillo en su compás, ¿por qué no darle un mal ejemplo en cada frase? Con este resto de emoción, muy fácil es llegar al corazón. Envuelto en la ilusión, anoche lo escuché, compuesta de emoción por cosas de mi ayer. La casa en que nací, la reja y el parral, la vieja calesita y el rosal. Su acento es la canción de emo sentimental, su ritmo es el compás que vive en mi ciudad. No tiene pretensión, no quiere ser procás, se llama tango y nada más. No tiene pretensión, no quiere ser procás, se llama tango y nada más. No tiene pretensión, no quiere ser procás, se llama tango y nada más. De barrio pobre y en una casa con un saguar. Una muchacha vivía entonces, de la que todos tenían que hablar. Una muchacha que noche a noche dejaba el barrio para volver. Cuando la aurora de cobre y bronce mezclaba el sueño con el taller. Aquella, de la que todos hablaban porque siempre la encontraban al volver de madrugada. Estrella, aquella, con un poema de amargura contenido en la dulzura del azul de su mirada. Estrella, estrella, de esperanzas y de olvido, bajo un cielo amanecido con mentiras y sempar. Estrella, todos, todos los que hablaron una noche estrellaron en la casa del saguar. Estrella, aquella, con un poema de amargura contenido en la dulzura del azul de su mirada. Estrella, 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 de esperanzas y de olvido, bajo un cielo amanecido con mentiras y sempar. Estrella, todos, todos los que hablaron una noche estrellaron en la casa del saguar. Estrella, 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 ay, todos, todos los que hablaron una noche estrellaron en la casa del saguar. Estrella, 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 de esperanzas y sembrar. en la cortada mis conca, mientras que una pebeta, linda como una flor, espera coqueta, bajo la quieta luz de un farol. Viejo barrio, barrio, que tenés el alba inquieta, de un corrión sentimental, espera ruego, es todo el barrio malejo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdonase al evocarte, se me apianta un lagrimón, y al rodar en tu empedarao, es un beso prolongao, que te da mi corazón. Cuna de tauras y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores, en tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero, Rosa la pilonquita, era rubia amargo, y en la primer cita, la paica Rita me dio su amor. Viejo barrio, barrio, que tenés el alba inquieta, de un corrión sentimental, espera ruego, es todo el barrio malejo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdonase al evocarte, se me apianta un lagrimón, que al rodar en tu empedarao, es un beso prolongao, que te da mi corazón. Percal, ¿te acuerdas del percal? Percal, tenía quince abrines, anhelo de sufrir y amar, era el centro a triunfar, y olvidar el percal. Percal, camino del percal, Percal, te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final te olvidaste el percal. Percal, la juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardados, tu percal y mi pasado. Percal, la juventud se fue, tu casa ya no está, mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido, y el vestido de percal. Percal, camino del Percal Te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal Solo sé que al final te olvidaste el Percal La juventud se fue, tu casa ya no está Y en el ayer tirado se han quedado acobardados Tu Percal y mi pasado La juventud se fue, yo ya no espero amar Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido Y el destino de Percal Percal Tristezas del Percal Tristezas del Percal Cuanta despedida, cuanta tristeza contenida Sin saber qué pensar, ni qué decir, ni qué gritar Cómo duele el amor que se quedó sin su razón Cuánto vacío hay en mi vida después de aquella decisión Si parece un cuento hecho realidad Me dirás lo siento, es el destino y partirás Si parece un cuento que llegó al final Seguiré viviendo, pero la herida no cerrará Si parece un cuento que llegó al final Seguiré viviendo, pero la herida no cerrará Si parece un cuento que llegó al final Si parece un cuento que llegó al final Si parece un cuento que llegó al final ¡Gracias!